Siguen las acciones del ejército de Israel en Gaza, las fuerzas de defensa de Israel, FDI, anunciaron que están dispuestas a permitir que una cantidad significativamente mayor de ayuda humanitaria entre, por el sur de la franja de Gaza desde Egipto, informa The Times of Israel. Las FDI esperan que los suministros adicionales de alimentos, agua y medicamentos animen a más palestinos a abandonar el norte del enclave para trasladarse al sur. No obstante, señalaron que se mantienen firmes en su decisión de prohibir el paso de combustible, alegando que jamás lo utiliza para atacar al país hebreo. Un tanque de las fuerzas de defensa de Israel, FDI, volcó este viernes en la frontera con Siria en los altos del Golán, reportó el ejército, citado por The Jerusalem Post. El accidente, cuyas circunstancias serán investigadas, no dejó víctimas, precisaron los militares. Cazas israelíes atacaron 150 objetivos subterráneos en el norte de Gaza, incluidos túneles con milicianos y otras instalaciones. Estamos utilizando fuego que nunca antes se había visto en la franja de Gaza, por aire, tierra o desde la clandestinidad. Las FDI eliminarán a todos los terrestres de alto o menor rango y a toda infraestructura terrestre de Hamas, prometió el ejército. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, mataron la noche del viernes al jefe de aviación de Hamas, Asema Burracaba, comunicó el servicio de prensa del ejército hebreo la mañana del sábado. Según las FDI, el alto rango en cuestión participó en la planificación de los ataques de los milicianos de Hamas contra poblaciones y bases militares en Israel del pasado 7 de octubre. Asimismo, señalan que Rackaba dirigió a los grupos de combatientes que se infiltraron en Israel en parapente, y planeó los ataques de drones contra los puestos de las FDI. Internet y la conexión de telefonía móvil dejaron de funcionar en la franja de Gaza la noche del viernes. Después de que las fuerzas de defensa de Israel anunciaran que estaba ampliando la actividad terrestre, en la zona con bordeos masivos que han sido catalogados como los más intensos desde el inicio de la escalada. Paralelamente, muchos medios de comunicación perdieron contacto con sus corresponsales en el lugar. Asimismo, las organizaciones humanitarias también se vieron afectadas por el apagón. El secretario de defensa de EU, Lloyd Austin, mantuvo este viernes una conversación telefónica con el ministro de defensa israelí, Joao Galland, en la que subrayó la importancia de proteger a los civiles, durante las operaciones adelantadas por las fuerzas hebreas en la franja de Gaza, al tiempo que recalcó la necesidad de centrarse en la urgencia de la entrega de ayuda humanitaria, para los civiles en el enclave palestino, según un comunicado del Pentágono citado por A. En la nota se señala que el funcionario norteamericano también hizo énfasis en la necesidad de que jamás libere a todos los rehenes que retiene desde el pasado. Un caza israelí atacó la noche del viernes instalaciones de infraestructura militar del movimiento Jezbollah en el Líbano, informó la mañana del sábado el servicio de prensa del ejército hebreo. El organismo precisó que el ataque fue lanzado en respuesta a un intento de los combatientes de Jezbollah de lanzar cohetes contra el territorio de Israel que acabaron cayendo en Siria. Desde el estallido de la actual guerra entre Israel y Hamas, Tel Aviv y sus aliados advirtieron en varias ocasiones a Jezbollah, considerado como fuerza, proxy, de Irán, contra la apertura de otros frentes, en medio de los enfrentamientos esporádicos que mantiene con tropas hebreas. Según diarios como Hispan TV están titulando, las brigadas de Jezbollah de Irak emite un comunicado en defensa de civiles en Gaza tras las violencias, acciones israelíes contra el enclave costero. En un comunicado, las brigadas de Jezbollah de Irak enfatiza que, una vez más, el pueblo iraquí está a la vanguardia de los pueblos libres que creen en el derecho de los palestinos a defenderse, a sí mismos, a su tierra y sus santidades. En la nota, el movimiento iraquí expresa algunos puntos de su compromiso en defensa del pueblo palestino. Tenemos la capacidad de luchar contra el enemigo e incluso atormentarlo, confiando en nuestras vastas capacidades de resistencia, ha agregado. Además, asegura estar listo para una guerra de desgaste contra el crimen de Israel, cuyo proceso será gradual y en el que se abarcarán amplias áreas. El Consejo de la Unión Europea aceptó este viernes la celebración de una conferencia internacional de paz, dentro de seis meses para intentar encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina. Una propuesta que hizo el gobierno español, que ostenta la presidencia de turno del bloque comunitario. España ha insistido en que hay que trabajar en soluciones políticas a un conflicto que dura tantos años y que tanto dolor está causando. Por ello, hemos defendido que no bastaba con revivir el proceso de paz en los dos estados, sino que hay que ofrecer un horizonte concreto con una conferencia de paz para encontrar una solución definitiva. Con la convivencia de dos estados, anunció el mandatario español, Pedro Sánchez. Porque con esa pausa humanitaria estaríamos permitiendo que sobre el terreno los trabajadores y trabajadoras de las ONGs que están destacadas en la franja de Gaza pudieran hacer su trabajo. Son ya demasiados los muertos, ya solamente con uno sería suficiente. Tras la reunión del Consejo en Bruselas, el Consejo Europeo hace suya la propuesta de España para celebrar esa conferencia internacional de paz y estoy particularmente satisfecho de haberlo logrado. Creo que es la mejor contribución que podemos hacer en estos momentos tan difícil y tan trágicos que se están viviendo. Agregó sin dar más detalles del evento. Pero creo que las imágenes que estamos viendo de una población que está sufriendo en Gaza y sobre todo de niños y niñas de población civil que está sufriendo ese asedio y esas bombas me parece absolutamente inaceptable. Autoridades españolas denuncian los quienes del Estado de Israel en Gaza y piden a la comunidad internacional poner fin a estas prácticas y no las detener esta barbarie es el compromiso mínimo que nos debemos como sociedad. La sociedad civil internacional ya está hablando y nos toca escucharla, ha exigido Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo del gobierno español en un mensaje en la red social X, la también vicepresidenta segunda en funciones y líder de SUMAR. Además ha reclamado un alto el fuego inmediato y corredores humanitarios para ofrecer ayudas humanitarias a la población de Gaza. La ministra de Igualdad del gobierno español, Irene Montero, denuncia los crímenes de Israel y pide a la comunidad internacional que pare los pies al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Por su parte, ministra de Derechos Sociales en Funciones y secretaria general de Podemos, Ayouni Belarra, ha reaccionado al apagón de Gaza y ha denunciado que el objetivo de dicha decisión está claro. Quieren aún más impunidad para cometer las mayores atrocidades. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha exigido el fin del suicidio que comete Israel contra los palestinos y un alto el fuego inmediato en Gaza. Clamamos por la paz, el entendimiento y el respeto al derecho internacional. El gestionario en Palestina debe acabarse. No más ahora, no más la democracia, no más muerte, Palestina libre, exclamó el viernes el jefe de Estado venezolano. Tras la aprobación de una resolución por la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de Palestina, pese a la indignación y rechazo de Israel y Estados Unidos, la iniciativa solidaria con el pueblo palestino, presentada por los países árabes. Obtuvo 120 votos a favor, 45 abstenciones y 14 en contra. Por su parte, el canciller venezolano, Iván Gil, intervino ante la Asamblea General del Organismo Mundial en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y llamó a Israel a respetar y cumplir a rajatabla el derecho internacional humanitario y detener sus aques indiscriminados a los civiles en el enclave. Si bien las resoluciones de la Asamblea General tienen un carácter no vinculante, tienen un gran peso político porque reflejan la opinión de la mayoría de los países del mundo. El gobierno palestino aplaudió la aprobación de la resolución y dijo que tener el apoyo de la mayoría de los países muestra que el mundo rechaza la política de dobles estándares. El presidente de Colombia, Gustavo Petrou, sentenció el viernes que los guardeos y la operación terrestre de Israel en la Franja de Gaza constituyen un genuario. El mandatario colombiano en una serie de mensajes en la red social X reafirmó su postura propalestina en el marco de la arremetida que lleva a cabo Israel contra la Franja de Gaza desde el 7 de octubre y que arreció este viernes con el corte total de la electricidad y el internet, incursiones terrestres e intensificación de los bombardeos. Petrou, debajo de un post del secretario general de la ONU, Antonio Guitares, puso de relieve el viernes que, con el corte completo de energía e internet se desata la creen Gaza, 100 aviones, mientras miles de soldados israelíes penetran en Gaza. La humanidad hoy frente a un genuario, advirtió en cuenta en X. En otro mensaje en la misma red social, el líder de izquierda destacó este sábado que 120 naciones, Colombia, entre ellas, votaron a favor de la tregua humanitaria ante las Naciones Unidas, y criticó a los países que votaron en contra.